Desde muy temprano los camioneros y muleros del Magdalena Medio han decidido protestar en mil mediaciones de la vía nacional, uniéndose al paro que se viene realizando en todo el país. Aseguran que el acompañamiento por parte de otros muleros no ha sido mutuo. Los camioneros de Barranca de Armeja nos unimos al paro nacional porque no ha habido el completo apoyo de los demás compañeros. Entonces esto es indefinido hasta que el gobierno nacional nos dé algún acuerdo. Y se encuentra desde las 2 de la tarde de ayer estamos en esa protesta, en esa manifestación pacífica. Que se haga entender de que esto es pacífico, esto no es cuestión de obligar a nadie, pero gracias a nuestros compañeros se han unido y nos han colaborado guardando sus vehículos en los parqueaderos. Y todo en tranquilidad y completa calma. Este gremio de vehículos de carga pesada se encuentra en el lugar dando paso a un solo carril y estarán por varios días en Barranca Bermeja.